en el vídeo de tu enseñar cómo instalar espiral linux totalmente desde cero para ello que necesitamos necesitamos buscar espiral linux punto con punto github punto con aquí en la página principal le damos a download o descargar y van a aparecer varias versiones en mi caso yo voy a descargar la versión de putin que cabe sacar de todas esas versiones podemos descargarla hay diferentes entornos gráficos pero es la misma instalación para todos aquí en esta página simplemente queremos hacer eso esperar cinco o seis segundos a que la página cargue y nos mande a la descarga y debemos ser pacientes porque eso quizá puede demorarse un poquito pero no se preocupen por eso porque simplemente debemos esperar a que eso cargue porque la página vez tarda un poquito pero debemos tener en cuenta que lo vamos a descargar y mandarlo al escritorio debemos tener eso en mente y lo guardamos ahí luego de guardarlo ahí debemos buscar rufus de igual manera como googlear lo buscar lo damos a grupos punto y también podemos buscarlo así y bajamos un poquito luego empezamos a la página principal de grupos le damos a grupos 3.18 luego a darle a los 3.18 vamos a guardarlo de igual manera en el escritorio que vamos a hacer aquí aquí vamos a darle un clic derecho a rufus y ejecutar como administrador va a saltar ese programa en ese programa debemos conectar nuestra usb que debe ser de 8 gigabytes o de 4 pero yo recomiendo 8 y le damos a seleccionar nos va a mandar a buscar el archivo podemos ir a descargas es el mismo sitio ubicación damos un clic sobre el archivo y en abrir luego de abrir le damos en empezar debemos esperar y debemos darle a ok y nos va a decir que la usb sea para formatear y que se va a perder todo lo que está dentro de ella luego de ello el proceso ha culminado debemos darle simplemente a cerrar luego de cerrar simplemente que vamos a hacer lo que vamos a hacer es simplemente apagar la pc para entrar en el modo bios el modo bios es simplemente apagar la pc si son el apto comentarla a la energía eléctrica darle encender y pulsar f2 antes de la computadora arranque para que para entrar aquí eso puede variar que cabe sacar aquí nos vamos a mover por las flechas damos dos veces a la flecha de la derecha llegamos donde dice security debemos bajar donde dice security boot o seguridad de boteo luego de seguridad de boteo simplemente bajamos con las flechas le damos un enter vemos que es ahí nebo le damos hacia abajo y disable y otro ente luego de ello damos otra vez a la flecha de la derecha llegamos a donde dice boot donde dice boot debemos bajar donde dice you speed flash drive para que para seleccionar lo que tiene que ver con la usb y llevarlo al primer lugar lo que está en el primer lugar que debemos hacer debemos darle a f6 las veces que sea necesario para llevar el primer lugar pulsando que pulsando f6 simplemente damos a f10 para guardar los cambios o no lo dice aquí queremos salir y guardar los cambios bueno vamos a salir y guardar los cambios aquí la computadora tiene que reiniciar si aparecer un menú como es en ese menú simplemente damos a la primera opción un enter o dejamos que el sistema lo haga por nosotros porque hay una selección de manera automática aquí el sistema comenzador acá debemos ser pacientes porque esto va a demorar un cierto tiempo aquí ya el sistema ha arrancado que debemos hacer debemos buscar ese icono rojo que está en la esquina superior izquierda damos dos clics para abrir eso ese es el instalador aquí queremos hacer debemos seleccionar el idioma de nuestra preferencia para poder instalar el sistema con ese idioma y poder instale entender la pre instalación luego de ello seleccionamos en el idioma por ejemplo es español o inglés le damos al siguiente on next le damos aquí aquí debemos seleccionar la zona horaria para que seleccionando a nuestro país vamos a seleccionar por ejemplo si es menos cuatro y ese tipo de cosas para el momento de que arranque las computadoras arranque con la hora necesaria damos al siguiente luego siguiente nos dice sobre la distribución del teclado y este tipo de cosas se lo dejo así y llega a la parte más importante por ejemplo aquí la primera opción nos permite instalar el sistema junto a otro sistema que cabe sacar esa baja debemos moverla ampliarla o disminuirla pero que cabe sacar ese espacio es el que le vamos a dar al sistema pero ese espacio debe estar libre porque si ocupamos un espacio que tiene archivos vamos a dañarlos esa por un sistema o de otro eso también nos permite instalar el sistema junto a otro prendo puede ser windows pero debemos tener una partición una partición es un espacio de memoria como que separado del disco que puede aparecer con otro color aquí y está borrar el disco que es la instalación más segura yo en mi caso esa es la que quiero y la doy a siguiente aquí nos pide el nombre de usuario que queremos que aparezca al momento de arrancar la pc y también la contraseña debemos tener en cuenta que el nombre de usuario y contraseña debemos recordarlo por si quizás en un futuro nos los pide podemos anotarlo o tomarle una foto le damos a siguiente luego siguiente nos dice sobre la ubicación el teclado las particiones o el método o forma de instalación le damos a siguiente luego de aquí no habrá un paso atrás se va a formatear se va a perder todo lo que está en el disco ya aquí ha culminado casi cabe sacar que eso puede durarle unos 15 o 20 minutos yo lo adelante para que sea más eficiente para ustedes le damos a reiniciar pc y debemos darle a hecho o reiniciar equipo aquí la computadora tienen que reiniciarse y aparecer varios procesos de carga y cuando aparezca este menú es el momento de sacar la usb para que para darle paso a lo que tiene que ver con el arranque el primer arranque cabe sacar que es muy lento aquí ya el sistema ha arrancado de una manera rápida por así decirlo porque mi computadora es diferente debemos buscar el wifi en cada sistema nos conectamos el wifi en esquina superior derecha a los tres puntos conectamos a una red ponemos la contraseña ya sea por red o por wifi nos conectamos y debemos buscar el icono o entrar al menú para buscar algo para enseñarles a actualizar los repositorios vamos al menú y escribimos que está en esquina superior izquierda terminal luego que estamos aquí debemos escribir sudo su seguido de enter poner nuestra contraseña seguido de enter luego de ello escribimos sudo apt le damos a enter y aquí va a comenzar a actualizar los repositorios que es un punto muy importante al momento de instalar alguna distribución de linux y que muchas personas no les dicen sobre los repositorios este tipo de cosas también es importante que entren a la tienda de aplicaciones y actualicen todo porque el momento de instalar esto podríamos instalar cualquier tipo de aplicación por la tienda aplicaciones y eso es muy importante eso cabe sacar que si también no eres muy nuevo en esto deberías tratar de hacer esto porque es un punto muy importante ya actualizado ya el sistema podríamos abrir la tienda de software y aquí podríamos encontrar diferentes categorías como por ejemplo desarrollo edición matemáticas libros ese tipo de cosas que son muy importantes para que cualquier tipo de usuario siga esa parte del vídeo te recomiendo que des like te compartas y te suscribas gracias por verlo